¡Hola, Paquito! ¿Me buscabas? Juana, sí, quería hablarte un momento. ¿Tienes tiempo? Sí, para ti tengo todo el tiempo del mundo. Ah, ya. Quería preguntarte si tienes planes para más tarde. ¿Por qué? Porque he reservado una mesa en el restaurante más distinguido y elegante de Lima y me encantaría que me acompañaras. Ay, me encanta la idea, pero me tengo que vestir porque no creo que me dejen entrar en toda ella. Sí, claro, sí. Tienes que abrigarte un poquito, ¿no? Porque es un poco de frío hace, ¿no? Abrídate más, ¿no? Ay, qué chistoso eres, Pepe. Pero sí, tienes razón. Hace frío, así que me voy a vestir. Ah, sí, sí. Ah, ya, bueno, nos vemos más tardecito, ¿no? Sí, chancito, Paquito. Adelante, Pepe. Adelante. Tío. Sobrino. ¿Qué tal, co? Necesito pedirte un favor, quizás el más grande que te he pedido. A ver, te escucho. Tú sabes que estoy en saliditas con la prima de Olinda, ¿no? Y ya quiero darle su estocada final. ¿A qué te refieres con eso? A que ya me voy a declarar y para eso quiero invitarle a Francescas. Ah, estás con fichas. Bueno, no tanto, sobrino. Por eso quiero pedirte que por favor se pares la mesa más bonita del lugar y que me hagas un súper descuento en la cuenta. Cerrado, tío, yo me encargo. ¿Qué día y a qué hora? Hoy. Hemos quedado en ir a la hora de almuerzo. Uy, tío, qué piña. Yo entro más tarde. Pero no te preocupes. Voy a hablar con Alesia, Cristóbal y la señora Lee para que te atiendan como si fuera yo. Ah, bacán, excelente. ¿Y el descuento? Ah, eso también me voy a encargar. Yo les digo. Perfecto, sobrino, te pasaste. Bueno, ahora sí me quito que tengo que darme una cicalada brava para estar mejor que nunca. Gracias, sobrino. Ya nos vemos, tío. Aló, mi amor. Un favorcito. Pero ¿por qué siempre me tiene que pasar lo mismo? Siempre llamando a la puerta a la tentación. Bueno, tampoco pasa nada. Juana no tiene novio, está soltera, yo también. Y un poquito de traca atrás no viene mal. No hacemos daño a nadie. Pero seguro que los González le cuentan algo. Que le cuentan mi pasado y ya... Y además... Sí que estoy aguja, como se dice en el Perú. Estoy... Aguja, pecausa, prós de yunta batería. Si es que... Es triste, pero es la realidad. Estoy cortito. Bueno. Qué dilema. El machurro quiere que haga ejercicios con él todo el día. Y el menos agraciado, me ha invitado a comer en el restaurante más elegante de Lima. Ay, ¿por qué la vida me pone en ese encrucijado? Pase. Ay, ¿vas a salir? Sí, qué guapa. Sí, prima. Pepe me ha invitado a almorzar. Ay. No me digas. Sí, justo ahorita. Me acaba de decir, por eso me estoy arreglando. ¿Y a dónde van a ir? A ver, cuenta, por favor. Qué linda estás, prima. Me ha dicho que vamos a ir al restaurante más distinguido de la ciudad. ¿A Francesca's? Ah, bueno, no sé cómo se llama la cocinera. No, no, así se llama el restaurante porque, bueno, así se llama la dueña. Francesca Maldini es una señora millonaria que vive aquí al frente y sí es un lugar muy elegante. Ay, ¿entonces me tengo que cambiar de vestido, poner algo más de gala? ¿A ti qué piensas? No, está bien, solamente ponte pantis y unos taquitos altos. La ocasión lo amerita porque va a ser un almuerzo muy especial, ¿no? ¿Por qué especial? Ya te vas a enterar. Ay, ya pues dime. No, 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 no. Yo prometí no decir nada y lo voy a cumplir. Ay, bueno, está bien. Si no me quieres decir, está bien. Pero, bueno, quería que me digas una cosita. ¿Conoces al español que vive al costado? Ni te acerques a ese sujeto. Es un mujeriego. Enamora a todas las mujeres, ¿para qué? Para luego romperles el corazón. No me digas. Es de lo peor con decirte que el primer día se metió con la señora Francesca. ¿La millonaria? Sí. Pero es mucho mayor que él. Pues, por la plata baila el mono. Es de lo peor. No solo eso. Estuvo así de casarse con la mamá del vecino antipático del frente. ¿Y quién es ella? Es una señora, una abuelita, muy parecida a la película del Titanic. Entonces, ¿les gustan las señoras mayores? No, ese chico no tiene bandera. Le gustan las mayores, las jovencitas, las no menores. Ay, no, no. Ese chico agarra lo que sea. Ay, bueno, yo solo te preguntaba por qué hace un rato lo vi haciendo ejercicios y me llamó la atención. Es guapo. ¿Hablaste con él? No, 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 no. De lejitos nomás. Es un lobo disfrazado de cordero. Por eso te digo, ni te le acerques. Porque además tú ya tienes pretendiente. ¿Lo dices por Pepe? Sí, claro. ¿Por quién más? Ah, no. No, no hay nadie. No hay más. Bueno, por ahora. Bueno. Te dejo para que termines de arreglarte para tu almuerzo especial. Compadre. ¿Cómo me veo, ah? ¿Chaza? Uy, compadre, le he metido un patador de ropero. Estás elegantísimo. La ocasión la amerita, compadre. Más bien, ¿tú crees que Juana acepte ser mi flaca? Compadre, te va a decir mil veces que sí. Yo te diría mil veces que sí. Eso es lo que necesité de escuchar, compadre. Me da la seguridad que necesito. Oye, ¿y finalmente le vas a llegar a almorzar o cómo es la cosa? Sí, ya hablé con Jimmy para que me haga un súper descuento y me reservara la mejor mesa de restaurante. Bien, compadre, te felicito. Quizá después del almuerzo, ella te invite el postrecito. De cajón, compadre. ¿Y tú qué planes? ¿Qué vas a hacer? Ah, sí. No, yo, eh... Nada, este... Voy a dar una vuelta para hacer ahora. Está bien, compadre. Bueno, ahora si me lo permites, voy a hacer un poco de espacio para el almuerzo. Después te cuento todo con lujo de detalles. ¡Tienes mi bendición! ¡Rompe la matador! ¡Eso! ¡Eso! Son muy particulares. Mira, qué elegante el Pepito. ¿Cómo se demora la Juanita? Ay, pues Gilguerito, la belleza toma su tiempo. Y más todavía si se trata de una ocasión especial como esta. ¿Yo me cambié al toque? Ay, pues tu casa es diferente, Pepito. Porque soy hombre. Y buena gente. ¡Ay, está! ¡Mira! Juanita, estás hermosa. Me pareces una modelo. Ay, muchas gracias. Eh, cuando entre contigo del brazo, todo el mundo volteará a mirarte y será la envidia de todas las Francescas. Qué galante eres, Pepe. Sí, sí. Más bien, vamos saliendo, ¿no? Ay, sí, claro, cuando quieras. Que se le inviertan. Si vas a tomar, no manejes, ¿ah? Eh, no se preocupe, un Gil. Voy en taxi. ¡Oh! Se caga, mamá, me parece una excelente idea. Te felicito, muy bien. Cuando estén en el restaurante a ver si se toman una foto para verlo, ¿no? Ay, yo prima, sí. Hacen una linda pareja. Les auguro un futuro lleno de amor. Baila toda la noche, no te preocupes, este es mi roche. Gracias, qué caballero. Baila toda la noche, hay que olvidar las penas, caramba, que alegra los corazones. Baila toda la noche, hay que olvidar las penas, caramba, que alegra los corazones. Al parecer también Pepe le ha puesto la puntería a Juana. Más vale que no me meta entre ellos porque si no podría ser mi fin. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! Esta vez se está sonando fuerte. Tranquilo, bebé, tranquilo, pronto te voy a daré lo tuyo. ¡Qué hermoso sitio, Pepito! Es como los restaurantes que salen en las telenovelas. ¿Te gusta? Mucho. Es muy elegante. Podemos venir aquí a almorzar o a cenar cuando tú quieras. Ay, pero debe ser carísimo. No te preocupes, la plata en ella sola. Bienvenidos al Francescas. ¿Qué tal buenas? ¿Qué tal buenas? El mejor restaurante de Lima con una estrella chivilín. ¿Tienen reserva? Por supuesto. ¿A nombre de quién? De José Visitación González Camacho. Señor González, ¿cómo está? Lo estábamos esperando. Señora, ¿qué tal? Señorita. Señorita, mil disculpas. Por favor, pasen. Aquí está su mesa. Muchas gracias. A usted. Cristóbal, un momentito, por favor. Jimmy me dijo que había hablado con usted para hacerme un descuento en la cuenta. ¿Sabes algo de eso? Sí, Pepe. Ya está todo arreglado, no te preocupes. Perfecto, vampirite, pasaste. Bueno, aquí les dejo las cartitas. Muchas gracias. Y enseguida regreso para tomarles el pedido. Muy amable, muy amable. Permiso. Gracias. Hola, ¿qué tal? Qué bien atienden aquí. Te hacen sentir como una reina. Es que eres una reina, Juanita. Y no te preocupes que conmigo vas a frecuentar lugares como este a diario. Hola, mi nombre es Alesia Montalbán. Soy chef del Francesca y es un gusto tenerlos aquí esta tarde. Permítanme recomendarles el día de hoy el timbal de trucha ahumada con pimientos y el risotto de gallina mediterránea. Ambos deliciosos. Suena bien, suena bien. ¿Qué dice, Juanita? ¿No tendrá salchicuy? ¿Salchicuy? Si usted desea comer eso, podemos preparárselo. Es una broma. ¡Qué buena salchicuy! Pensé que querías esa vaina de verdad. Qué agradable tu amiga, Pepe. Sí, a muerte. Gracias. Me gustaría tu recomendación. A mí también. Nos traes dos recomendaciones del chef, por favor. Perfecto. Me pongo a trabajar en sus platos. Permítanme, por favor. Disfruten su almuerzo. ¿Les puedo traer algo de tomar? ¿Pedimos algo de tomar? ¿Qué te provoca? ¿Un vinito, una chelita, un champancito? Un champancito. ¿En serio? Sí, nunca he probado. Y siempre hay una primera vez, ¿no? Ah, eh, eh, ya, este, nos traes una botella del mejor champán. Enseguida. ¿Estás pasando bien? Ay, sí, muy lindo, Pepito. Muchas gracias. Me estás cumpliendo un sueño. ¿En serio, sí? Salud, Juanita. Salud, Pepito. Qué riquito está, refrescante. Sí, 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 muy rico, pero no tanto como tú. Ay, Pepe, qué cosas dices. La verdad, nada más que la verdad. ¿Sabes por qué estamos aquí? ¿Porque vamos a almorzar? Sí, pero es la excusa para poder estar juntos a solas. No, no entiendo. No sé si soy buen actor o disimulo muy bien lo que siento por dentro. Espera. No me digas que eres gay. No, 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 no soy gay, no soy gay. Hablo de disimular mis sentimientos. Los que tengo por ti. Me gusta, Juana. Me gusta mucho. Y me encantaría que podamos conocernos más a fondo para intentar llevar una vida de pareja. Juana. ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres estar conmigo? No. No. ¡Felicidades! ¿Podrían dejarnos a solas, por favor? Uy, calacas, creo que lo chutearon Disculpen, sigan disfrutando No entiendo Pensé que estábamos bien ¿Estamos bien? Pero si me acabas de chotear Ay, Pepito Yo te dije que no porque siento que estamos yendo muy rápido Eso es todo Pero si ambos estamos seguros de lo que sentimos ¿Por qué esperar? Porque yo creo que el amor es un proceso que tiene etapas ¿Me entiendes? Entiendo que me confundí al pensar que tú sentías lo mismo Ay, no digas eso Pero escúchame, escúchame Lo que rápido llega, rápido se va Y yo no quiero ser un ave de paso en tu vida Yo más bien creo que me estás paseando Yo jamás haría algo así ¿Me ofendes? Lo siento, pero es lo que pienso Juana Yo soy un tipo muy directo Y me gusta que sean así también conmigo Pero yo estoy siendo sincera Si tú lo dices Más bien Vamos yendo No quiero que nos agarre el tráfico ¡Mosaico! ¡Vamos a la cuenta! Repito, pero Cuenta Pero, este, escúchame Ginny me dijo que me iban a hacer un super descuento Si el super descuento está incluido ahí Repite, repite Bailar toda la noche Hay que olvidar las penas ¡Gracias! ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!